Asesinan en una marquesina de su casa a un sujeto de 29 años de edad quien estaba bajo supervisión electrónica en Puerto Nuevo. Durante la noche del día de ayer martes a eso de las 7 y 24 se informó que en la marquesina de una vivienda en Puerto Nuevo en la calle Cataluña ocurrió una muerte violenta. De acuerdo con la información suministrada y por motivos que aún se encuentran en investigación las autoridades fueron alertadas por medio del sistema de detección de disparos acerca de unas detonaciones en dicha zona. Cuando los oficiales se dirigieron al lugar hallaron a un sujeto con múltiples impactos de bala en su cuerpo el cual ya se encontraba sin vida. Al lugar acudió la unidad de emergencias médicas quien determinó la ausencia de signos vitales. El fallecido fue identificado como Juan Carlos Quiñones Vélez de 29 años de edad y habitante de San Juan. Este sujeto se encontraba bajo supervisión electrónica al momento del asesinato. Tenía un grillete en el tobillo derecho. El oficial Orlando Picorelli perteneciente a la unidad de homicidios del cuerpo de investigaciones criminales de San Juan junto a la fiscal Fabiola Acarón se encuentran investigando este suceso. Se sigue investigando el caso. Arrestan a dos sujetos en Manatí y en Morobis por violar la ley de drogas. Oficiales de la unidad de drogas y armas ilegales de la zona de Arecibo llevaron a cabo durante la tarde del día de ayer una operación de vigilancia y comprobación de denuncias en varios puntos los cuales laboraban en esa zona. En Manatí, en el barrio Cantito, en la calle número 1, se logró arrestar a Melvin Cuadrado Rivera, de 23 años de edad y habitante del mismo municipio, a quien se le decomisó una bolsa de marihuana. También en una vivienda abandonada se encontró y ocupó 43 cápsulas de crack, 9 bolsas de crack, 19 bolsas de marihuana y 271 dólares en efectivo. En Morobis, en el barrio Torrecillas, en la calle número 10 final, se pudo arrestar a Ezequiel Torres Colón, de 19 años y habitante de la misma zona. A este se le decomisó en el arresto 9 bolsas de cocaína, 4 bolsas de marihuana, 32 cápsulas de crack y 241 dólares en efectivo. Los arrestados y la evidencia fueron llevados a la fiscalía donde se le colocaron los cargos correspondientes. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.